Mami Quiero que sepas que tu te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse mas buena que tu en mi vida entera Yo quiero que cojas esto Una lipa de cadera en escalera Dos lipa de cadera en escalera Tres lipa de cadera en escalera Tu la tienes toda por esta te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi llamo que tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los ojos su mujer golpea Te vengues en la calle y te piropea Tu le contras o le toquetea Vamos a eliminar a la mas mas fea Vamos a eliminar a la mas mas fea Alza la mano para que te vea Darte una vuelta si que te ves buena Te enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Tengo corazón que tu te ves bien buena Tengo mi llamo que tu te ves bien buena Tengo mi llamo que tu te ves bien buena Hombre se mata porque te ves bien buena Y a tus amigas no la corretea Son firmonas y también son feas Unas vacas como una manguera Unas gorras parecen ballenas Se montan tu carro y te reflatean Tengo tu mamita si que te ves buena Vas a entrar, digo, una historia Serás más famosa que el gran no llega Te ves buena, con corazón Con corazón Con corazón Con corazón Que tú te ves bien buena Con mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todo lo supo es un mujer golpea Te vengo en la calle y te piropea Tú le contras, no le toques fea Vamos a eliminarla, la más más fea Vamos a eliminarla, la más más fea Balsando a mano para que te vea Dándome una vuelta, así que te ves buena Te sueña, mamacita, como no me reía Me reía, me reía, me reía, me reía Te ves buena Con corazón que tú te ves bien buena Bien, bien, buena Tú te ves bien buena Bien, bien, buena Tú te ves bien buena Bien, bien, buena No te ves bien 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 buena